Buenos días, José Luis. Buenos días, Astrid. Pues aquí tienes algo muy interesante en Restaurante Bruselas. Nos cuentas de qué se trata. Sí, es la carne de guayú, que es una carne de las más cotizadas en el mundo, que originalmente era el Kobe, que es un puerto de Japón. El guayú es la raza, esta raza se ha desarrollado en otros lugares del mundo, como en Chile y ahora en España también. Esta pieza que estamos viendo en este momento es de origen chileno. Ah, vale. ¿Qué es lo que busca esta cría de animales? O sea, lo que se busca es un animal criado en un estado de limpieza absoluto, en el cual él siempre respira y vive en un ambiente tanto limpio como de tranquilidad. Sí. ¿Qué es lo que se busca con la tranquilidad? Con la tranquilidad se busca desarrollar un animal de gran tamaño con una carne muy marmolada, o sea, una carne en la cual se le ven las vetas blancas, que es una grasa sana, saturada, la cual es muy buena para el cuerpo. ¿Cómo logran esto? O sea, lo logran en base a una limpieza absoluta en el lugar, en el hábitat del animal, una tranquilidad en el desarrollo de él, o sea, él vive normalmente o escuchando música o en ambientes muy tranquilos, en el cual él se siente a gusto, se cría como un gran bebé, porque es un animal muy cariñoso, a pesar de que llega a comer 8000 kilos de alimento en su vida y llega a pesar 800 kilos, es un animal como dulce, tierno. Con eso logran, acá lo vemos escuchando música, con eso logran el objetivo de esta calidad de carne, que es el sabor en ella y la saturación del marmolado. Mientras más marmolada sea la carne, por las normas japonesas de crianza, más alto es el objetivo que han logrado. O sea, la idea es que el animal no tenga ningún estrés. El animal se cría sin estrés, absolutamente, desde el día que está en el vientre de su madre hasta que es un animal ya listo para faena. Inclusive, en el momento de faena, se logra con unas condiciones determinadas en el transporte hacia el matadero y en el lugar donde se faena este animal. Acá vemos lo que usan de cama, o sea, lo que usan de cama durante toda su vida, se la cambian, es como que le cambian las sábanas toda la semana. Para que las sábanas estén siempre limpias, que es el lugar donde él está. Entonces, uno está al lado del animal y no siente ningún mal olor. Siempre el aroma es muy a campo, muy limpio, muy tranquilo. Eso es lo que se logra con este aprovechamiento, que después se hace muy integral, porque se hace jamón, se hace morcilla, chistorra, se hacen todos los productos derivados del guayú. Y se usa toda la carne. Y se usa absolutamente toda. O sea, es un proceso absolutamente, un aprovechamiento integral del animal y, bueno, se ha logrado que sea una de las carnes más buscadas, más exquisitas en el mundo. Y en Bruselas las ofrecemos desde hace ya casi un año, con cortes muy diversos, de diverso coste, pero muy accesibles. Bueno, eso es lo importante. O sea, también tener esa calidad, pero a precio muy asequible. A precio muy asequible. Por lo tanto, tiene mucha aceptación en nuestro público. Es uno de los platos en este momento estrella. Todo lo derivado de él en distintas formas. O sea, desde el stick tartar como carne cruda, que a la gente le sorprende por su sabor. Es un sabor más foie. Lo notan como un sabor un poco distinto a la carne tradicional. Hasta la hamburguesa. O sea, lo tienen en muchos aspectos. El bistec, el vacío, la entraña, la morcilla, la chistorra. Los huevos rotos con morcilla. O sea, hay muchos platos en los cuales se incluye la carne de Kobe. Pues fantástico. Parece una carne muy suculenta. Y muchas gracias, José Luis, por compartir eso con nosotros. Gracias a ti y muy feliz año nuevo. Sí, gracias. Gracias.